Un informe publicado por la ONG Mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, destaca la mejoría en la seguridad en San Pedro Sula, en Honduras. Esta ciudad pasó de tener una tasa de homicidios de 112 por cada 753.000 habitantes en 2016, a una tasa de 1.18 por cada 765.000 en 2017. Esta reducción logró que la ciudad hondureña pasara del puesto 3 al puesto número 26 del ranking de ciudades más peligrosas del mundo elaborado por la ONG. En el caso de Tegucigalpa también se presentó una mejoría al pasar del puesto 4 del informe anterior al lugar número 35 en 2017. La tasa de muertes violentas pasó de 85 por cada 1.200.000 habitantes en 2016 a 48 por la misma cantidad de ciudadanos en 2017. El informe de la ONG Mexicana atribuyó la reducción en la tasa de homicidios al esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar a grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos distintos a los homicidios que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones. A pesar de estas reducciones en los homicidios en San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras cerró en 2017 con 3.791 homicidios, lo que significó una tasa de 42,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Cifra que ha venido hacia la baja, ya que en 2016 fallecieron por causas violentas 5.150 personas. En los dos primeros meses de este año, el país centroamericano ya registró 619 homicidios, según un informe del Ministerio de Seguridad difundido esta semana. La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas de Honduras, uno de los países utilizados para el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a Estados Unidos.